No quiero dejar, sale Darín, qué bueno es Darín, ¿eh? Bueno, es maravilloso. Tú trabajaste con él antes, ¿no? Sí, yo había hecho una película anterior. Me da la sensación que Darín es de aquellos actores, aquellos comediantes, que lo hacen con la gorra. Y sí que los pones ahí, di la frase, la dicen y ya está, y está bien. Alguien que tiene realmente como mucha facilidad en hacerlo. Y aparte es un tío excepcional, gran compañero, divertidísimo. Muy cachondo. ¿Es verdad que él te convenció para hacer de Ramón San Pedro? Sí, es verdad que en su día yo le llamé y estaba con la duda de cómo voy a hacer yo a este señor. Y él fue uno de los que me apoyó. Beca Javier, atrévete, que seguro que... Y menos mal, sí, sí. Él y Amenábar. Amenábar fue el que estuvo ahí dándome la seguridad que yo no tenía para hacer ese papel. Que ahora mismo, pues, no me imagino no haberla hecho, curiosamente. Menos mal, menos mal que lo hiciste. Bueno, esta...